El Gobierno Autónomo Departamental de Oruro informa Hemos socializado hoy día el decreto departamental en el cual prohíbe la quema de cualquier tipo de sustancias que puedan ocasionar algún deterioro a lo que es el medio ambiente y esto está armonizado con el decreto departamental en el que prohíbe la realización de algunas fiestas, acontecimientos sociales, culturals, etc. Y siempre con el fin de prevenir dos aspectos, uno lo que es el COVID y otro preservar el medio ambiente. Obviamente que esto va a tener que ser defendado con decretos también en base a los gobiernos autónomos municipales y obviamente las instancias llamadas por ley tendrán que hacer el salimiento. Se prohíbe el encendido de fogatas, la quema de materiales plásticos, llantas, gomas, aceites u otros, además del uso de juegos pirotécnicos de cualquier naturaleza y explosivos en todo el torsitorio del departamento de Oruro. Se prohíbe el uso indiscriminado del recurso TOLA en la festividad de San Juan. Artículo segundo. El presente decreto es de cumplimiento obligatorio por todas las personas del departamento de Oruro bajo alternativa de emitirse las sanciones que el caso amerite. Artículo tercero. Quedan encargados del cumplimiento del presente decreto departamental la Secretaría de Medio Ambiente, Agua y Madre Tiesa. El Gobierno Autónomo Departamental de Oruro informa.